Hola amigas, bienvenidas a un nuevo video de Creaciones y Manualidades Ángeles. Amigas, hoy en esta hora vamos a hacer una morena, porque vamos a usar una cuchara pozolera que aquí le llamamos en México. Yo ahorita ya más o menos le dibujé sus ojos, su nariz y su boca con un lápiz. Entonces aquí vamos a poner unos clavos de los más pequeños para colgar nuestra cerillera y unos triangulitos que aquí en México le dicen tarugos, pero son para agarrar las cosas calientes, esta la vamos a usar en nuestra cocina. Y por la parte de atrás le pusimos unos círculos de jugo para colgarlos. Vamos a poner así unos clavos y queda colgado. Entonces nuestra morena le vamos a poner una tela boleada. Esa tela boleada va a ir aquí y lo que vamos a pasar a hacer es vamos a pegarla con silicón frío. Vamos a usar pinturas acrílicas que se pueda pintar la madera. Vamos a usar hilo, aguja, un pincel y tijeras. Y vamos a trabajar en esa morena. Y luego la morena lleva también aquí un moño también arriba. Vamos a ver cómo nos va a quedar ese trabajo. Pues aquí lo primero que tenemos que hacer es remarcar la cara de nuestra morena para poder dibujar su cara. Aquí la morena está chatita. Y ahorita vamos a pasar a colorear lo demás. Pues aquí ya estamos pintando sus ojos de nuestra morena. ¡Vamos! 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 Aquí continuamos coloreándole sus ojos a nuestra morena. Que nos quede muy coqueta. Muy bonita. Y van a ver que si ustedes se animan a hacerla, se les va a ver muy bien en su cocina. Muy útil para colgar las agarraderas de las cacerolas calientes. Como les digo, aquí en México les dicen tarugos. No sé a ustedes donde vivan, como les llamen. Pero más o menos me entienden de lo que estoy hablando. Pues ahorita aquí ya acabé de dibujar en mi morena. Vamos a esperar que se abríe un poco para ponerle su pañuelo arriba. Aquí va a ir esto. Vamos a pegarlo con sus aretes, sus arracadas. Aquí así. Y no le vamos a poner su moño arriba. Pues ahorita aquí ya estamos pegando el pañuelo de nuestra morena. Nomás que está muy a quemarropa. Y parece que el H1 nos quiere favorecer mucho. Aquí vamos a ir con paciencia acomodándole. Haz nuestra morenita para que quede bien. Vamos a esperar que agarre bien. Aquí vamos poco a poco. Vamos a esperar que agarre un poquito para poderle soltar. Y lo vamos a abrir la parte de atrás. Vamos a esperar que seque un poco para colgarle su moño. Que lleva aquí. Este yo creo que lo vamos a cocer. Nada más que vamos a esperar que agarre un poquito más. El resistor. Vamos a esperar que seque. Así pues queda nuestra morenita en la cocina. Es la forma que queda nuestra morena. Espero que les haya gustado. Muchas gracias. Haz clic en me gusta y suscríbete. ¡Gracias por ver el video!